paz y bien feliz día de la mujer hoy quiero aportar mi granito de arena con tres poemas qué bueno están ahí para homenajear para cómo decir crear en nosotros los hombres la consciencia de nuestra como decir nuestra ausencia a veces de sensibilidad o de reconocimiento este homenaje es una manera de compartir y hacer que sepas tú como mujer qué es lo que no solamente pensamos si nos sentimos y reconocemos de las mujeres al menos algunos hombres y sin más dilación voy a voy a leer un primer poema que es maravilloso de el gran wall whitman que es para mí el poeta de americano y que en un poema yo creo que mítico una mujer me espera dice esto una mujer me espera ella contiene todas las cosas ninguna le falta pero todo faltaría si faltase el sexo o el licor del hombre adecuado el sexo que contiene todas las cosas cuerpos almas ideas pruebas purezas delicadezas resultados promulgaciones canciones mandatos salud orgullo el misterio de la maternidad la leche seminal todas las esperanzas favores y dones todas las pasiones amores bellezas deleites del mundo todos los gobiernos jueces dioses caudillos de la tierra todas estas cosas están contenidas en el sexo como parte suya y como su razón de ser sin rubor el hombre a quien amo conoce y acepta las delicias de su sexo sin rubor la mujer a quien amo conoce y acepta las delicias del suyo me alejaré de las mujeres impasibles y me uniré a la mujer que me espera y a las mujeres que son ardientes y me satisfacen veo que comprenden y que no me niegan veo que son dignas de mí yo seré el esposo robusto de estas mujeres no son ellas inferiores a mí sus rostros son morenos a causa de los soles radiosos y de los vientos impetuosos su carne tiene la antigua agilidad y fuerza divinas saben nadar remar cabalgar luchar correr golpear huir avanzar resistir defenderse son inexorables en su derecho serenas límpidas seguras de sí mismas os traigo o mujeres no puedo permitir que os vayáis quiero haceros un bien os pertenezco y me pertenecéis por nosotros y por los demás en vosotras duermen grandes héroes y barnos que rehúsan despertar al contacto de un hombre que no sea yo soy yo mujeres quien se os acerca soy inflexible acre enorme terco pero os amo no os hago más daño que el necesario derramo el extracto del que brotarán hijos e hijas para estos estados y os abrazo lentamente con mis músculos rudos me uno a vosotras eficazmente y no doy oídos a súplicas no me atrevo a retirarme sin haber depositado lo que durante tanto tiempo se ha acumulado en mí en vosotras vierto los ríos desbordantes de mi ser en vosotras encierro un millar de años futuros en vosotras injerto lo más preciado de mí y de américa de las gotas que destilo sobre vosotras crecerán muchachas fieras y atléticas nuevos artistas músicos y poetas los niños que engendro en vosotras se engendrarán otros niños a su vez exijo hombres y mujeres perfectos de mis derroches de amor espero que ellos se penetrarán mutuamente con otros como yo y vosotras nos penetramos mutuamente ahora confío en los frutos de sus chorros irresistibles así como confío en los frutos de los chorros irresistibles que yo emito ahora esperaré cosechas de amor del nacimiento vida muerte e inmortalidad que tan amorosamente siembro ahora bueno un poema de alguien del siglo 19 estamos hablando no entonces ya que haya este este canto en este ser pues me parece importante que compartirlo también quiero compartir porque bueno estos últimos meses bueno murió algo de la grande es una gran escritora española y su pareja es uno de los grandes poetas de los 80 no y por aquellos 80 el luis garcía montero ya escribió un poema a las mujeres y igual que he cogido un referente mundial ahora paso al referente en lengua española y porque está cercano y por ese evento de su esposa y se le está reconociendo y se le está admirando y en la sociedad española pues tiene su vamos a llevar su predicamento y se lo ganó con poemas como este mujeres de luis garcía montero mañana de suburbio y el autobús se acerca a la parada hace frío en la calle suavemente casi sin despertar en primavera de ciudad que no ha entrado todavía en calor desde mi asiento veo a las mujeres con los ojos de sueño y la ropa sin brillo en busca de su horario de trabajo suben y van dejando al descubierto en los cristales de la marquesina un anuncio de cuerpos escogidos y de ropa interior las muchachas nos miran a los ojos desde el reino perfecto de su fotografía sin horario sin prisa oscenas como un sueño bronceado yo me bajo en la próxima murmuras me conmueve el recuerdo de tu piel blanca y triste y la hermandad humilde de tu noche la mano que dejaste olvidada en mi mano al venir de la ducha hace solo un momento mientras yo me negaba a levantarme que tengas un buen día que la suerte te busque en tu casa pequeña y ordenada que la vida te trate dignamente sí, amigos, amigas dos voces que cantan dos momentos que hablan de la dignidad y del poder y del ser de la mujer que hoy se celebra en este día de la mujer yo acabo con un poema de mi último libro, Zenobio mi último libro de poemas y bueno, es un el poema 290 que bueno, pues habla de lo que es para mí la mujer o por lo menos lo que era para mí allá por la primera década de este siglo y bueno, antes de despedirme con este poema recordarte que gracias a libros con Atenea voy a dirigir, voy a llevar un poema donde vamos a recitar durante media hora poemas de autores que nos van a... bueno, más que conmover a mover y a llevar, ¿no? a... a otros paisajes, a otros mundos y a nuestro interior el programa de poesía que... que le hemos llamado la poesía nos hace viajar lo vamos a... a llevar a cabo todos los domingos a las diez y media por youtube en... libros con Atenea te puedes suscribir al canal y pues oye el domingo para... tener inspiración para el resto de la semana ese... 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 ese alimento, ¿no? poético para tu sensibilidad para tu ser lo vas a poder disfrutar, ¿no? y luego pues durante la semana seguir oyendo poemas de... seleccionar un autor por domingo poetas y poetisas referentes serán como quince o dieciséis programas por lo tanto te invito los domingos a que puedas escuchar y oír la poesía nos hace viajar y... agradeciéndote esta atención y celebrando como digo el día de la mujer acabo con este poema la mujer es... el canal la mujer da el empujón también es quien acompaña la mujer te posiciona la mujer abre la puerta además presta su luz la mujer tiene un porqué la mujer es inmanencia aunque se sepa celeste muchas gracias feliz día mujer feliz celebración de tu ser y estar en esta tierra gracias